... Quiero que sepas que me duele ver partir a más de un rapero Que por falta de muchas cosas y de recursos financieros No fueron tan conocidos en el mundo entero Pero vivirán en nuestra memoria por dejar un legado sincero I know some real MCs from Vlad De Leso Manila con laquila y ecos ponen la balanza con todo el peso El que sabe caga grueso y el que no se para duro, parcerito Dime tú que sabes de eso